Bueno, pues buenas noches a todos los que estáis conectados a través de las diferentes conferencias, así como los niños, repetidores, usuarios y como no, también a los escuchas que también tienen parte aquí de colaboración, por lo menos nos escuchan, que es importante. Estamos en una nueva semana, las actividades que os comenté la semana pasada eran hasta hoy, bueno, pues que a partir de mañana empiezan las tres, voy a leer. Este es el espacio radio noticiero del Tresca, el 19 de noviembre del 2020. La que estamos volando es el cualfador Delta Yulies Kilo, mi nombre es Ana y transmito desde Galdámedus, de la provincia de Vizcaya. Hay bastante de todo un poco, eh. Quitando las expediciones de X, que son las que menos hay, por deciros solamente hay una. El resto hay bastantes cosillas, así que vamos al lío. En el tema de concursos, tenemos el Worked at Europe DX Context RTTI. Lo suelen conocer por las siglas W AEDC. Whisky Alpha Eco Delta Charlie. La Deutzer Amateur Radio Club invita a todos los radioaficionados del mundo a participar en este concurso. Estará en frecuencia desde las 0000 horas UTC del sábado 14 hasta las 2359 horas UTC del domingo 15 de noviembre del 2020. Las bandas en las que podemos participar en este concurso son en la de 80 metros 3,5 MHz, en la de 40 metros 7 MHz, en la de 20 metros 14 MHz, en la de 15 metros 21 MHz y en la de 10 metros 28 MHz. Los transmisores, receptores y antenas deben estar ubicados en un diámetro de 2 kilómetros. Se permite el apoyo del clúster en todas las categorías. Este es un resumen, así que os paso la página web. Si queréis ver más detalladamente en qué categorías y demás, para que no se haga muy extenso el espacio, lo estoy haciendo últimamente así. Ya llevamos casi un año y pico. Entonces, os paso, y si no, pues lo que os he dicho siempre, en la página de URE, www.ure.es, en el inicio, da lo mismo que seáis socios o no, es para todos. Así que le dais en inicio que sale, en la pestaña que pone Radio Aficionados, se abre el desplegable, le dais a calendario y ahí tenéis todas las actividades. Un momento, QRX. Bueno, pues comentado lo que os he comentado, la española es además en castellano, pero si alguien las quiere ver en el idioma que también se puede traducir, de la página de los organizadores, es os lo vuelvo a repetir porque me había confundido, es que lo escribo a mano para hacer también la caligrafía y al final, pues escríbalo yo y entiéndalo el diablo. Os lo vuelvo a repetir, http, dos puntos, dos barras, www.w de whisky, a de alfa, e de eco, d de delta, c de charly, punto, d de delta, e de eco. El otro que tenemos, este es enfonía, os he dicho, el primero es en RTTI, bueno, pues ahora hay otro enfonía, es el Japan Internacional de X-Context, conocido por el Juliet India Delta Silófono Sierra Sierra Agua. El objetivo de este concurso es contactar con estaciones japoneses en tantas prefecturas, Juliet Alpha e Islas Juliet Delta 1, como sea posible. Estará en el aire desde las 7 horas UTC del sábado 14 hasta las 13 horas UTC del domingo 15 de noviembre del 2020. Os digo las bandas y los megahercios para así irnos familiarizando también, porque quieras o no quieras al escucharlo se nos va a quedarlo, por lo menos a mí, yo lo hago también por mí. Bandas en las que se puede trabajar, 160 metros que correspondan a 1,8 megahercios, 80 metros a los 3,5 megahercios, 40 metros a los 7 megahercios, 20 metros a los 14 megahercios, 15 metros a los 21 megahercios y 10 metros que son los 28 megahercios. Aquí nos dicen que sólo se puede transmitir una señal en cualquier momento dado, excepto las multioperadoras, que además han de permanecer un mínimo de 10 minutos en la banda. O sea, si tú cambias de banda, tienes que permanecer en la banda que te has puesto después de estar en la primera 10 minutos. Se permite el uso de clúster, pero no autoanunciarse. El intercambio para las estaciones Juliet Alpha nos pasarían el RST más el número de prefectura japonesa del 01 al 50, hay 50 prefecturas. Y el resto de estaciones, o sea, el resto de X que le llamamos, pasarán el RST más la zona CQ a la que corresponda a su país. La página de los organizadores es http 2.2 barras j de Juliet y de India d de delta x de filófano punto org. Os lo vuelvo a repetir. http 2.2 barras j de Juliet y de India d de delta x de filófano punto org. El siguiente que tenemos es el Charlie Whisky. O sea, tenemos un concurso para los tres de los modelos que hay en Radioficial. Es el Oscar Kilo Oscar Night DX Charlie Whisky Contest. Este concurso estará en el aire desde las 12 horas UTC del sábado 14 hasta las 11.59 horas UTC del domingo 15 de noviembre del 2020. El modo, como os he dicho antes, solo Charlie Whisky. Las bandas desde la de 160 metros, que es 1,8 MHz, hasta la de 10 metros, que son 28 MHz. Excepto las bandas Watt. Se permite el apoyo del clúster. El intercambio será el RST más el número de serie. Empezando por 001. Las estaciones Oscar Kilo, Oscar Lino u Oscar Mike pasarán el RST y la abreviatura del distrito a la que pertenezcan. La página web de los organizadores es... Http, dos puntos, dos barras, O de Oscar, K de Kilo, O de Oscar, M de Mike, D de Delta, X de Filófono, punto. C de Charlie, R de Romeo, K de Kilo, punto. C de Charlie, Z de Zulu. Y también tenemos, como todos los lunes, el Memoriar Oscar Kilo 1 Whisky Charlie, el Mike Whisky Charlie. Este concurso está activo durante todo el año, los lunes, desde las 16.30, horas hasta las 17.29 horas UTC. La máxima diferencia de tiempo admisible con el mostrado por el corresponsal en el log es de 3 minutos. Se puede participar en los modos Charlie Whisky, Sierra Sierra Bravo y Mixto, que sean los dos, en las bandas de 40 y 80 metros, en las frecuencias recomendadas por la IARE, para cada modo correspondiente. El intercambio será el RST más el número de serie, empezando por el 001. La página web de los organizadores es... www.memorial-medio, o de Oscar, K de Kilo, 1 de primero, w de Whisky, C de Charlie, barra, C de Charlie, Z de Zulu, barra. Bueno, en el tema de diplomas hay bastante más. Os comento porque hay bastantes y algunos de ellos son nuevos. Bueno, os comento, para recordaros, el sexto trofeo Unión de Radio Aficionados de San Vicente del RASPEI va a estar hasta las 24 horas UTC del 25 de noviembre del 2020. Todavía tenéis tiempo de los que estáis participando y los que no, también tenéis tiempo de poder realizarlo si queréis. La página web de los organizadores es www.ereco, a de alfa, 5 de quinto, u de unifor, r de romeo, r de romeo, punto, o rg. Os lo vuelvo a repetir. www.ereco, a de alfa, 5 de quinto, u de unifor, r de romeo, r de romeo, punto, o rg. También recordaros que sigue el diploma Oscar Zulu 100 Mike India Lima Lima, que empezó el día 15 y estará hasta el 15 de diciembre. Está en todas las bandas y en todos los modos. Yo ya lo he visto en varias ocasiones, lo que pasa es que aquí no llegaba. Diploma especial Día Universal del Niño. Este es uno de los nuevos, y os paso las bases todas, ¿eh? Fecha desde el 16 de noviembre, a partir de las 0000 horas UTC, al 22 de noviembre, a las 23.59 horas UTC del 2020. Estarán activos a las 20 horas ECO-ALFA, 19 horas UTC, a las 21 horas ECO-ALFA, 20 horas UTC, a través de las conferencias ALD-ESP, que a su vez estará intercomunicada con las conferencias EA1-SP, REN-ESP, ADEP y EA-LIN, en el mismo horario, y al finalizar se desconectarán. La frecuencia, banda de radioaficionado, siguiendo las recomendaciones de la IERU para HS. Para conseguir el diploma, con esto nos quieren decir que se hace también en HS. Para conseguir el diploma será necesario realizar 10 contactos, que serían como 10 puntos, con las estaciones otorgantes, y solo se podrá contactar dos veces como máximo con una misma estación, en diferente banda o día durante todo el evento. Para banda ciudadana, solo serán necesarios 3 contactos del listado de operadores del año 2020, y nos dice que puede fallar alguna estación de los operadores por motivos personales, pero ellos ya habrán calculado los organizadores que haya suficientes, aunque falle alguno, para que se pueda conseguir los 10 contactos o los 10 puntos. Las estaciones especiales no pasarán número de control, solamente pasarán el 5 número. Y las bases se pueden ver en... Os paso la página original de... Os paso la página, perdonad, os paso la página de la organizadora, que es la revista Selva Mar Noticias, y allí lo podéis ver. Las bases se pueden ver en... HTTPS 2.2 barras, Selva Mar, guión medio, noticias, punto yindofree.com Os lo vuelvo a repetir... HTTPS 2.2 barras, Selva Mar, guión medio, noticias, punto yindofree.com Y los logs se enviarán por correo también cuando se hagan las conferencias. Este es el correo en general, el que van a utilizar para que todos los logs, tanto los contactos que se realicen por HF, como si se realizan por Ecolink, como si se realicen por otro medio, tienen que mandarse a este correo electrónico. Selva Mar, noticias, todo junto, arroba gmail, punto yindofree.com Os lo vuelvo a repetir... Selva Mar, noticias, arroba gmail, punto yindofree.com De todas formas, lo tenéis tanto en la página que os he dicho antes, como en la página de la conferencia. También recordaros que está el diploma Marconi Genio e Ingenio, con el indicativo que toca este mes de noviembre, es Italia Italia 4 Romeo Díctor Tango, conmemorando la inauguración de la primera estación de radiodifusión del Vaticano, que fue por allí por el año 1931. La organizadora de este diploma es... Os paso la página, https, dos puntos, dos barras, arifidenza, punto, hamlogs, punto net. Bueno, la semana pasada se me olvidó comentaros esto y ha habido un compañero que me la ha recordado. Es el tercer concurso Diplomas Pueblos de España. Desde el pasado día 9 hasta el 28 de noviembre del 2020, está la cuarta etapa en el año y agradecen la cuarta etapa en el aire de este diploma. Agradecen que vayan solicitando los diplomas en cuanto se complete el log correspondiente de lo que queremos pedir, el cual se puede enviar al correo electrónico ecoalfa7alfagolfcharly.com Os lo vuelvo a repetir, ecoalfa7alfagolfcharly.com Comentan de enviárselo en cuanto se termine para que no se les vaya amontonando, para que puedan ir según vayan recibiendo e irlos haciendo, para que no estéis esperando a terminar todos y después mandarle y sea más trabajo y más carga para ellos. Para ver las bases, ya que este diploma, he dado las bases desde el principio y ahora solamente recordároslos, las podéis ver el que esté interesado en la página web de los organizadores, http, dos puntos, dos barras, www.ecoalfa7romeocharlylima.com Os lo vuelvo a repetir, www.ecoalfa7romeocharlylima.com Ahora viene una cosa que puede interesar, sobre todo a los que sois activadores de vértices geodésicos, así como los que seguís el diploma. Bueno, en el diploma de vértices geodésicos de España han tenido una reunión y han aprobado con fecha del lunes, día 9 de noviembre del 2020, está publicado en su página web, una serie de cambios en las bases del diploma vértices geodésicos de España. Nos dicen que se modifica la norma 9, se modifica tal como a lo que os voy a leer, el log de la operación en formato ADI, o sea, tiene que ser en formato ADI. También nos comentan que el log deberá indicar la hora UTC real de los comunicados. Para endosarse la referencia trabajada, los operadores pueden añadirse al final del mismo con un máximo de una vez por modo, siempre que hayan realizado en cada modo un mínimo de 20 contactos. O sea, es decir, si una estación realiza 30 QSEOs, de los cuales 10 son en Charlie Whisky y 20 en Sierra Sierra Bravo, solo podrá apuntarse en Sierra Sierra Bravo, porque es los 20 como mínimo los que nos piden. En el caso de estaciones QRP, el número mínimo exigido por modo será de 10 contactos. Os pongo el ejemplo parecido al de antes. Habéis hecho, no sé, 15 contactos, pero 5 han sido en Charlie Whisky y 10 en Sierra Sierra Bravo, pues pasaría de que solamente habíais llegado al mínimo que son en Sierra Sierra Bravo. Sin embargo, si hubierais hecho, o sea, 20, 10 en Sierra Sierra Bravo y 10 en Charlie Whisky, pues os valen los dos modos. Os darían lo que es la validación perfectamente con los dos modos. También se modifica la norma treceava. Las prácticas intencionadamente irregulares contra este diploma, sus seguidores y activadores o los miembros del comité del Delta Víctor Golf ECO podrán ser sancionadas por este último. Se considera infección el intento de engaño al diploma. 1. Simular que se realiza la actividad desde un vértice cuando realmente no se está en él. 2. Inclusión deliberada y recurrente de contactos en el LOG con el objetivo de aumentar el número de contactos, bien sea por aumentar puntuaciones en el split, la liga o en una actividad individual. 3. Interrumpir abruptamente la actividad en una banda y o modo sin justificación razonable y admitida por el comité de validadores del D. Stavistor Golf ECO. 4. Realización de activaciones con intencionalidad manifiesta de perjudicar a algún seguidor. 5. Dichas infracciones pueden ser sancionadas por los siguientes. La primera infracción, invalidación de actividad, comunicación y apercibimiento público. 6. Segunda infracción, invalidación de la actividad, apercibimiento público y suspensión durante un año en el diploma, ya sea de activador como de seguidor del diploma Vértices Teodécicos de España. 7. Y tercera infracción, invalidación de la actividad, suspensión permanente del diploma, activador, seguidor y apercibimiento público. 8. También nos comentan que comunican que la próxima reunión de activadores del DELTA Víctor Golf ECO de forma habitual y tendrá lugar el próximo 12 de diciembre a las 10 de la mañana. En breve pondrán el enlace en la página para poder entrar a la misma. No te lo pierdas. No sé si será para todo el mundo, pero bueno, eso ya se verá. 8. Visitando, ya os lo iré comunicando porque todavía está el 12 de diciembre, que era a tiempo, entonces irán, me imagino, poniendo la información en la página y como yo normalmente casi todas las semanas entro, pues os lo comunicaré. De todas maneras, os voy a pasar la página web por si os interesa a vosotros también llevar el seguimiento, por si os interesaría coger y participar en dicha reunión virtual. La página web del Radio Club Henares es www.radioclubenares.org Os lo vuelvo a repetir. www.radioclubenares.org Esta era lo que más hacía, porque para los activadores que están escuchándonos posiblemente, pues igual ni habían pasado por la página, aunque me extraño, porque normalmente los activadores suelen ponerlo y anunciarse, entonces está en la página de inicio y lo hubieran visto. Pero por si acaso no es malo recordarlo también hacia nosotros, hacia los seguidores, que también habemos unos cuantos por frecuencia. Bueno, esto me lo han pasado, me lo ha facilitado Marina Díaz, en la página que tiene el grupo Chilean Yanqui Lima Radio Amateur Group de Facebook. La ruta de torrentes en Argentina. Organizado por el Radio Club de La Rioja, Lima Unión 1, Sierra Florida. Estará en el aire desde las 0.00 horas Lima Unión, horario argentino, del día 12, empezó hoy, hasta las 23.59 horas, también horario argentino, del día 15 de noviembre del 2020. Bandas todas van a trabajar y modos todos, pero no se va a realizar por Ecolin, ya que por la normativa argentina el modo Ecolin no tiene validez allí sus contactos realizados por este modo, entonces no lo van a realizar. No se realiza el intercambio de horario ni de número de orden. Lo que sí ruegan es tener un reloj a la vista, los que llamamos, para no hacer perder tiempo al corresponsal, para no andarle preguntando constantemente y demás. Los municipios que lo componen son La Rioja, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Neugüen y Río Negro. Son los municipios que corresponden a la ruta de torrentes en Argentina. La página, os la voy a pasar oficial de ellos, la página web. Bueno, la página web es https 2.2 barras, logdeargentina.com.ar No sé si la propagación nos va a dejar, pero la verdad es que es bastante interesante. En la página he leído un poco la historia y está bastante bien. En noticias de interés tenemos tres. Comentaros que las estaciones especiales, Tres Zulu 40 Romeo Yankee, Hotel Francia 40 Romeo Yankee, Sierra November 40 Romeo Yankee, Sierra Oscar 40 Romeo Yankee, Sierra Papa 40 Romeo Yankee Están en las bandas hasta el 31 de diciembre, Celebrando el 40 aniversario del primer QSO en RCTI desde Polonia. Realizado entre la estación Sierra Romeo 1 Papa Bravo Whisky y Yankee 23 Novenbereco, que actualmente es Delta Mike 2 Charlie Novenbereco. El 19 del 12 de 1980 se hizo ese comunicado. La QSL sería vía instrucciones de cada operador. Lo comentarán en frecuencia. Más detalles los podéis ver en la página web www.qrz.com barra delta bravo, barra Sierra Papa 40 Romeo Yankee. Os lo vuelvo a repetir. www.qrz.com barra delta bravo, barra Sierra Papa 40 Romeo Yankee. Y ahí tenéis más especificaciones, ya que esto es un resumen. También Delta Lima 73, Tango Xilófono Lima, está en las bandas hasta junio del 2021 para despedir al aeropuerto de Berlín, Tagelte, que tiene previsto su cierre en este mes de noviembre. Y esta última noticia de interés también es de indicativos especiales por una celebración, así que os comento. Los indicativos especiales 3 Zulu 90, Papa Zulu Kilo Hotel Florida 90, Papa Zulu Kilo Sierra November 90, Papa Zulu Kilo y Sierra Papa 90, Papa Zulu Kilo están en el aire hasta finales del año celebrando el 90 aniversario del radioclub polaco Papa Zulu Kilo. También durante el mismo periodo están en las bandas los indicativos especiales Hotel Florida 90, Tango Papa Alfa Romeo Hotel Florida 90, Tango Papa Bravo Bravo Hotel Florida 90, Tango Papa Bravo Florida Hotel Florida 90, Tango Papa Bravo Golf Hotel Florida 90, Tango Papa Charlie Florida y Hotel Florida 90, Tango Papa Charlie Golf cuyos sufijos con los indicativos de los fundadores del radioclub. La QSL vía instrucciones de los operadores nos comentan también. Estas noticias de interés están recogidas todas de la revista de Eure de la Unión de Radio Aficionados Españales de noviembre del 2020. He estado mirando las redes y no hay ninguna así que nos podía interesar porque ya se habían dicho semanas anteriores. Y las actividades de aquí solamente tengo una que he podido verificar que sí que se realiza es Sierra Oscar, Tango 5, Somalia, Ali, Ecopapa 3, Charlie Kebet volverá a estar activo desde Somalia del 15 de noviembre al 15 de enero del 2021. Estarán los modos de Charlie Whisky digital sobre todo en FT8 en digitales y en todas las bandas desde 80 metros hasta los 6 metros. El indicativo que utilizará será 6 Oscar 1 Oscar Oscar la cual es la única estación de radio amateur activa y con licencia en Somalia. La fuente es de X-World pero yo la he cogido de la página www.dxmaps.com y está actualizada el 11 de noviembre del 2020 y está verificada. Bueno, recordar que lo suelo subir normalmente a la página de tanto la grabación por si la queréis volver a escuchar con más tranquilidad así como el pdf de todas las bases enteras no lo que os he leído sino enteras el pdf de las bases o sea, todo lo que os he leído está allí pero entero o sea, sin hacer resúmenes. Y también os voy a pasar que me he bajado y me he descargado el pdf de las bases del Víctor Golf Eco del Diploma Vértices Geovesicos de España por si lo queréis tener a mano así que aunque lo tienen ellos yo lo he cogido de su página web pero bueno por si acaso para facilitaros el tema sobre todo en el Telegram lo voy a subir más que en la página web porque no le he solicitado permiso y no quiero tampoco cometer ninguna imprudencia así que lo que voy a hacer es subirlo al grupo de Telegram y aunque eso es público pero bueno prefiero pedirles y en la página de ALD también de Facebook también lo voy a añadir lo que es el pdf de las normas del Diploma Vértices Geovesicos de España en la página web www.aeld-esp.com solamente voy a subir la grabación y el pdf de lo que yo os he leído aquí para que no haya ningún problema ok así que dicho esto muchísimas gracias por estar un jueves más un jueves 12 de noviembre del 2020 en el espacio de Radio Noticiero del 13 al 19 de noviembre el cual doy por concluido la estación ecoalfa 2 Delta Yulip que no anda desde Galdames Vizcaya deja la frecuencia libre muchas gracias chicos 73 cordiales cuidaros ¡Gracias!